Bueno, era un zapopan con un sabor a pueblo. La cabecera municipal estaba rodeada por potreros, por ordeñas. Un zapopan que ha conservado, a pesar del paso de los años, sus tradiciones, que la gente vaya los domingos a la plaza, visitar a la Virgen, comer algunas de las cosas que ahí ofrecen los vendedores, comprar un globo, etc. Pero que más allá, pues hoy se han convertido en desarrollos habitacionales, en avenidas, en calles. Y queda muy poco, o ya prácticamente nada, de lo que era esa parte. Hoy todo eso se ha convertido en una gran ciudad, en una gran ciudad que genera y que propone todos los días una dinámica muy acelerada y muy vertiginosa, pero que finalmente se comió al pequeño pueblo de los años 70.